Que nos vamos peladitas, que nos vamos Ya, ya está, nos vamos, ya está, si cálcula la carga Joder mía, lo de la cava y el caja Vámonos No, no empezamos el cajonteo Vámonos 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 Me va a partir a palante Ah Ah La pe... Vale 1663 kilómetros me salen 1740 eran Vamos, dale, dale 1883 Bueno Vámonos Seguir ya Dejad espacio Dejad espacio Dejad espacio Dejad espacio ¿Qué? Hoy lo tienes más puesto, así que por allá es 1740 Sí A ver si no nos quedamos atascados, eh Lo tengo puesto por mayor de 18, sí Aquí se ha quedado clavado Nadie, estamos yendo poco a poco de momento A ver, creo que me he tocado con delante un poquito, no? Sí Ya me he quedado clavado Jajajaja ¿Un nadado? Sí ¿En serio? ¿El letrero? Me cago en el pico del letrero, tío Sí, ese letrero está ya a mala fe, sí Está metido en medio de los dos remolques Ah, pero vais con trampa Vais con el remolque pequeño en medio Yo vivo los tres grandes, eh Voy a tener que pegar... Voy a tener que pegar un... Voy a tener que pegar un... Un... un choquetito... Un choquetazo en... En la parte de atrás del remolque Si no, no lo saco, eh Es que está de cristal, vale, está ahí A ver, que le eche un vistazo Dale un golpe Hacia el otro lado y ya está Te doy, dale un... Un... si, pero... No, te mando una flequipito No, te mando una flequipito Dale un deporte ¿Qué? Dale un poquito ¿Revisito? Eh... Una... una última, una última... Revisito, una última Hombre, Cristóbal Muévelo A ver si te voy... me voy a pasar Te voy a mandar... Oaxaca Ah, si, por qué tal Dale fuerte, luchas a hablar y echamos una risa el joder Oaxaca El paro de Goni dice que es muy rápidos, cario Ja 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 A los tiempos los dice Vato carajo, Goni Dale sin miedo, como si fuera tuyo No se ha movido nada No se ha movido nada Sí, un poquito. Nada, un poquitín. ¿Quién es tu la...? Ahora. Ya se acaba el pistol, va a coger carrerilla desde la empresa. Allá va. Cada uno que escribe habla de una forma diferente. Nada, escribe yo creo que... Como escribe mucho... No, no, porque Guti habla otra manera, tía. Potencia, dios mío. Dios es ese mío. Ya verás cuando pase, dios, ya. Nos vamos a reír. Lo ha hecho en Andaluz y todo, ¿no, eh? ¡Arcarao! 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 Yo paro por aquí delante, ahora. Debajo el puente de paro. Debajo el puente de paro. Se la ha cargao, cariño. Se la ha cargao, cariño. Se la ha cargao, la casa del calimero, ¿no? Ahí voy yo. Se la ha cargao, la casa del calimero, la de la finca cita. ¡Arcarao! ¿Dónde está el salido? ¡A verás tu nada! Ahora se escriben En el directo Ahora se escriben Estoy más entretenido con eso Ahora se escriben El bicho ha entrado en el puente de palanca Se le ha quedado el último ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? ¿No pasó nada? Nada, nada, nada Se ha puesto el rebolque Esos negros, son los verdes La noche que le confunde Tú que le da el tónico Me has tomado el curo No paso No paso, no paso Si paso, si paso No paso Joder Empujo Nada, te va a tener que dar el otro Si, abastime con Sergio Empuja, empuja 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 Y va con el camión Empuja Madre mía No, el rebolque Me he desenganchado Para dar más atrás Espera Vale, vale Vale Vale, ya está Gracias compañero No, gracias compañero No, ahora desenganchas Y vienes a curarlo a mí Si, me he desenganchado Bueno, ahora Tomo Pues tengo que salir a dar Te voy a ir a buscarlo ¿Eh? ¿Para qué va? ¿Qué hace el dar? Ir a buscar lo que le ha pillado ahí Le tengo que empujar yo ahora a él No, él no hace falta Lleva dos rebolques Aparte de que no nos ha pasado Vale, vale Vale Si, pasa, 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 pasa No pasa No pasa No pasa, no Es que ahora se ha puesto ahí en el medio Ahora como paso yo a empujarte, campeón A él tiene que apañársela A la que se espere que cargue yo Le va a levantar aquí el camión con el campo otra vez Dominguero en militar, ¿eh? ¡Dios! Espera aquí Ah, sí Seguir, seguir Estamos bien Si te llevas las cajas Nos vamos Venga, que nos vamos Que nos espere una rutilla ¿Qué rutilla nos espera? ¿Qué rutilla nos espera? Las máquinas No sé si habrá otra forma de poner otro Otro que lea mejor Porque este a veces No vea Es que este se queda de solo que era crítico Los demás me parece que son de pago Me parece Tampoco me ha hecho mucho caso Sí, pero el que tiene El alicante Y el Las olas Y todos estos son de Este Hostia, esa curva va a ser chunga, eh Deja decir tontería, hombre Es lo mal que está el caramba menor de 18 años A ver, a ver como me ha... Cada uno tiene algo diferente, tío No entiendo nada, eh Nos dejamos a la derecha, a la izquierda, que diga A la siguiente, a la izquierda Pensaba que me iba a quedar enganchado ahí Ya estaba bien No, no llevas peso, más fácil de que te desataques Tiras mejor el camión de remolque, claro Otra vez ahora, niño, me cago Aquí vamos Vale Valencia, Bilbao, ¿no? Si Eso de que lea números y letras y cosas así Si qué cosas se lo puedo quitar Para quedar solo los nombres ¿Veis todos detrás? De momento si ¿Y al Miguel qué le ha pasado al final? Pues no lo sé, porque le dio el promoz que no era y al final le dio otro, pero no sé si era o no era tampoco ¿Pero qué es lo que le pasaba? Pues que no tenía el promoz ¿Que te haría el 246? Es que yo no entiendo por qué actualizan, es que son cortitos de mollera, son cortitos, cortitos Puedes actualizar pero tenerlo ahí por si acaso, que no ocupa sitio Pero tenías actualizado a la 246 Sí, pero dejar el otro, oye, dejar una temporada por si acaso Que son duros de mollera Y esto con el 2.46, a ver qué trae nuevo, si no trae nada nuevo, si hay hueca de 2.45 Solo que es para el 1.37, ya está No tiene paciencia la gente, no tiene paciencia Luego se meten al 1.37 con los mismos perfiles con los que juegan Siempre Siempre Y el Eugenio Velarde hace un rato todo funigado Salimos a la derecha Hasta que no tengamos la 2.37, pues no vendrá más gente, ni el Eugenio, ni nadie, ni todo esto Es normal Y seguramente el evento terminará antes de que lo actualicen ¿Ya tenéis el evento vosotros, o qué? ¿Qué? ¿Ya habéis hecho el evento? Sí Joder, vaya viciadas Ya, ya, yo hice dos rutas, hice Eso lo hacen dos tardes Son rutas de 170 kilómetros, ¿es por ahí? Ya, sí, pero si el problema es sacar la excavadora, la pintura es fácil La excavadora, eso olvídate, la excavadora te la van a dar Eso es con, cuando hagas el millón de carga, la comunidad te la dan, aunque tú no hayas hecho ninguna O sea Sí, y con la gente que le echa ahí a Horace Adiós, gotes Hola, mortal La excavadora te la darán, cuando llegue a la comunidad, hagas el 500 de una y 500 de otra 500 de una y 500 de otra 500 de una y 500 de otra No sé si te la darás, si no has hecho el otro No lo sé Gracias por un intermortal Aunque no hagas ni una Aunque tú no hayas hecho ni una Bienvenido A mí lo que me gustan son las animaciones del puente Conforme vas entregando cargas Porque ahí dice Adiós y me salió como el puente como lo estaban No sé si Como no te la dan es si no has hecho las tuyas Si no has hecho las tuyas personales no te dan ninguna Si tú no has hecho las 12 ¿Qué tienes que hacer? Tampoco te dan la de la comunidad Eso, eso no me freía yo Esas no, tienes que tener las 12 hechas Bueno, pues me tengo que liar una mañana A hacerlas Si no te haces las 12, las de la comunidad No te cuentan En esto y en todos Encima tienes que hacer 6 de un sitio y 6 de otro, ¿no? Si Hostia, aquí tengo algo raro puestos Pues aquí estamos haciendo una rutica En un... Aquí me hace borrado la carretera, eh En un convoy del ejército Joder A mi me manda todo tieso Si, pero a mi me hace cosas raras Aquí Como veis estamos Todos los camiones con... En plan temático Del ejército Ya está Todos los caminos de verde Canijo El... El... El micrófono Ya, el canijo Ya ha roto el micrófono Si, ese es el ProMod ¿Qué dijo la exclamación? Que no se oye el micro Si, es el ProMod porque vamos de Valencia a Bilbao Vamos a pasar al DAL por el sitio ese de... Que le gusta tanto al KM ¿Pues va por la cascada? No Ah Eso es por la cascada con doble remolque, querido Eso es el tío ahí, Diego Se está ido del todo ya No, ya casi llegando a entregar Ahí es Bilbao Vamos a callejear Igual nos ha venido el KM Ha dicho, fue esto muy difícil Yo lo he dicho No sé si se lo ha entendido bien Yo lo he dicho que le hiciera poner yo lo que quisiera He dicho que Si no le queréis poner el mod Cogéis un remolque doble Este es un remolque doble normal Que tiene una clavilla que está ahí El pequeño delante y el grande atrás Y lo pintáis y ya está Y lleváis un remolque doble normal Como el que lleva a Cristóbal Ese se te deja llevando por aquí Y la empresa te va a cargar Nos hemos venido arriba Que nos hemos venido arriba el bicho y yo ¿Ya se escucha? Sí, ahora sí Ya se está yendo el carajo esto No más Cascos nuevos Cascos nuevos ¿Para cuándo es lo de España? Es lo mapa de España ¿Para qué te va a hacer? Si tú no tienes el good dlc Bueno, pero cuando te lo juego en el pirata Pues mira hasta diciembre En diciembre Encima estás baneado No vas a poder jugar ¿Eh? ¿Ya te baneado? No, si no tiene ningún dlc ni nada Lo meterán luego en lo de pibi La actualización y ya está Y lo jugará ahí A ver, ya está Pues no lo he visto yo ¿Ya te baneado? ¿Entrae? Ya te baneado A ver A ver A ver El que te baneado en el truco 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 pimpán truco truco truque truque mp truque mp imagínate el sonido que traen con la llamación casi ponga la llamación sr o la música como te quita se dividió debía ir a la derecha con la llamación musiquita a mí me pone que necesito don crea o algo no no te tengo que bajar 136 estará la 137 va a jugar al multijugador a mí me pone por aquí y me voy a meter a jugar a jugar como me haga el acordeón ya la hemos jodido hacerlo guardado de vez en cuando por si acaso si no porque si no madre mía si es que llevan ya más de un mes sin actualizar si es que volveremos algún día a ver si vamos más gente volvemos algún día a hacer la temática esta que yo creo que a la gente le va a molar al miguel le ha gustado lo que pasa es que el revichito se lo ha cuñigado con otra versión de promo a eso a quien al miguel en vez de la de 245 la ha metido la de 243 a ver si estaba en el directo y no puede buscar mucho por ahí por todos lados alguna la tengo no se donde pero alguna la tengo por eso yo no le he cogido el virtual me dice que te lo paso yo y digo no no me lo bajo si sabe que me voy a meter algo yo la 246 la tengo ahí guardada ahí a descomprimirla hasta que no se ha quedado 37 nada vaya largazo que te ha pegado bicho al final voy a quitar las luces porque si no que te parece pedro y el cristobal donde estas que nos habla y aquí Cataluña el cartel de verdes también Cataluña el próximo convoy militar lo podias hacer desde Berlín hasta Stalingrado tío o no? un gran problema aquí hay que hacer el mapa de Barça porque aquí es todo autopista no tiene secundarias por medio de Europa con estos camiones españoles que nos vea la gente yendo todos de verde quita la bandera y ya esta no pasa nada ahora le ponemos las banderas alemanas la esmástica igual le pones con humo la madera es la esmástica y te vanean de por vida estación de no sé qué cuidado carrera izquierdo el derecho se cierra todo derecho y el canico cuando hago el guardo a qué a los dutti ese ah está jugando ahora no ahora no estoy te saldrá a los niños que estarán jugando el fin de semana de pus gratis en pc olvídate lo primero que no se puede configurar el mando y ahí tiene que haber de seto una cosa más bueno si se puede configurar el mando pero te faltan botones no se puede configurar como en la consola ese juego tienes que jugar con ratón sí o sí obligatoriamente y lo segundo que estás plagado en seto y lo tercero que no hay bots vienen dos de frente chavales voy a jugar un juego de vr ahora me han regalado un juego de vr lo voy a probar ahora que me ha ido bueno sergio ya no sale ya ah sí sí sale sí perdón si le trae donde está si 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 vine ahí balaguer esto es en yeida el presidente robándole las palomas las patatas al balizno le persiguen los gitanos para pegarle de torta si si bueno si el genio el genio el genio acaba de llegar a ver que parda ruge ahí como si fueras el león de la meta con el meyer yo creo que fue un cargajo yo creo que fue un cocodrilo yo que sé con asma o algo cocodrilo con asma no lo vea la calidad lo haces más que entrar y ya se meten contigo el bar el bar el bar el bar el bar a ver que ha bebió o genio cuéntanos o genio hoy viene serio hoy nada cerveza o genio que que ha bebió cerveza cerveza bueno mejor mejor que no ha bebió o genio que no ha bebió agua No, no, yo lo veo a cosas fuertes, yo no lo veo a cosas fuertes, yo no lo veo a cosas fuertes. No, agarrad no. Eugenio, a ver. Aguas y que nada. Más de dos y menos de diez. ¿Más litros o qué crees? Tomás. No, no he visto 200 chocayas. ¿Cuántas te habéis visto? Más menos, más menos. Más de seis. De 100 chocayas y un chupito de hierba. ¿De qué era el chupito? ¿De qué era el chupito? De mejor de... de eso de... De eso... De eso... marrón, claro, ¿cómo se llama? De eso, marrón. El alcohol de... Crema Catalana. Crema Catalana. El Belis. Esos bailes esos mías, para que beben las mujeres. El blanco y negro, que se llama también. Yo no bebo igual. Esos para mariconas, que digas para... para mujeres y demás. Ahí, vale, vale, vale. ¡Marí! Ha visto que al final Eugenio... Vive, vive, bailé. Blanco y negro. ¡Ah! Antes era chupito de almendra, o no sé qué era, ¿no? Que fue que no, ya. No, ya no. Pero ¿qué era antes? ¿Qué era? ¿Chupito de qué era antes? De Avellana. De Avellana. El Angélico. El Angélico. El Angélico. A ti, ¿qué te produce en el cuerpo un tío vestido de marinerito con el pecho al aire y sudoroso? ¿Canío? ¿Sudoroso? ¿Qué punto es esa? Para la pregunta que me ha hecho. ¿Qué punto es esto? Pues nada. El pecho. Y, 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 y todo el pecho así en sudoroso. Pues nada, que es un puto guarro. Y, y, y en tanca. Y en tanca. Y en tanca. Y guarro. ¿En qué queda? ¿Lo vestido en marinero o en tanca? Bueno. ¿Por qué? Porque no está, yo creo que se lo estás mejorando a Eugenio, ¿eh? Sí, 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 sí. Un guarro. ¿Sí? Un marinero en tanca y guarro. Y guarro. Y nada. Y con, y con el tatuaje del acta en el brazo. Bueno. Bueno, sí. No te produce nada, ni nada. No. Calores por el cuerpo, ni, ni nada. No, 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 no. Si te pones los ojos que parecen. No, tampoco. Los platos, ¿no? No. No. No se lo veo los ojos tampoco, no. No se lo veo los ojos, no, tranquilo. Ah, vale. Yo qué sé, yo qué sé, Eugenio. Yo soy aquí. Ay, ay, ay. Carijo por qué preguntas. Yo qué sé, Eugenio, ¿eh? Vamos, carijo. Siéntete a poco corto, ¿qué sientes? Pregunto. ¿El qué? Si tú te das por el culo, te das por el culo un tío que sientes. No lo hago en el pecho, carijo. No lo hago en el pecho, carijo. No. 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 No, no. 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 No, no. el encierro están en fase menos uno y ya está exclamación hay bicho te has quedado clavado si antes frena hay que frenar también por la culpa de Cristobal hay que pasar despacio por ahí que no vea los dos remolques estas carreteras están estrechas que no paso que no paso tienes que ir a verme a ver el directo desde estoy viendo ah pues pibe exclamación Cairo que tú quieras no voy saliendo voy saliendo no pares no pares no pares no pares no pares que os pido ahora ya que ya he salido pasamos al carril izquierdo y seguro que hay alguna forma de meterle más remolques que seguro que hay algún modo o algo que se pueden meter más remolques que pasa no pasa nada exclamación Car espacio y escribe ah espacio ya lo hiciste tú bicho tengo uno que tiene más remolques pero no deja meterlo en el multiplayer vale vale pero que no que va pasalo al carril izquierdo de Barcelona el tren de carreteras eso tengo uno que tiene cuatro no pasa nada pero supongo que le podrás meter todos los que quieras no pasa nada Grey que pasa si 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 sabes hacerlo si no no tienes que escuchar el directo si no lo escuchas no te enteras ah bueno esto que está esto está muteado pues por eso no te enteras a fastidiás anda anda pillines anda pillines anda pillines anda pillines está muteado o sea no no escuchas nada no estoy en el disco no estoy en el disco nada tiene el directo muteado anda entonces no oye cada vez que cada vez que escribe habla una tía oye verdad que le habla tú lo que tienes que estar oyendo eh que ha todo muteado una tía una tía voy a meterlo un momento voy a meterlo aquí voy a meterlo luego me digo vale le voy a meterlo derecha hacia la derecha todo derecha carril derecho hacia Barcelona Girona ya sé quién va a hablar ya ¿quién te habla? ya ves que no la de ya sé quién va a hablar ¿quién te habla? ya 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 tengo ya me oye ¿ya me oye? yo sé qué para decir va a hablar la de la de la ¿cómo se llama? la de el carabuchito Estefanía no es Goncha Bella es Goncha Bella a ver a ver ya lo he cogido lo voy a enviar enviar no sé nada aquí a ver voy a poner otra vez que emoción me ha gustado a ver pon ahí la canción escribí una canción y dile ahí mierda mierda y eso también lo lee a ver espera otra vez ya está con la leche tiene leche de teta va a hacer bailey yo te estoy ya pues yo prefiero la teta que la leche cambiamos al carril derecho cambiamos al carril izquierdo que diga cambiamos yo de este nos metemos hacia Girona hasta la terraza de Manresa la caminata del presidente acaban de anunciar por la radio pero bueno mira ahora está rugiendo la bestia parda Eugenio ya te habrás hecho el evento ¿no? se faltan cuatro todavía se faltan cuatro de la izquierda que viciaos que sois que ha dicho el Sergio que te pasa Sergio que te pasa Sergio sigue detrás ¿no? no va a tirar de momento sigue ahí voy a estar aquí voy a estar aquí siempre a ver esto me da directo detrás de Grey ¿qué? pero ya ya lo ha tirado ya no se ve ahora me voy a distancia voy me dejo ya lo ha tirado lo ha mando al carajo iba a 600 y pico metros y de repente desapareció es que voy yo a 30 fps se sabe se ha tirado esto el Sergio se ha caído lo ha echado el micrófono del canijo ya no funciona el Sergio ya ha desaparecido como me ha encontrado que me ha pasado aquí que baja un montón los fps lo ha mandado al carajo temática militar ya aquí vamos todos con camiones militares una lástima que no vengan mal bueno ahí se sumen la versión ya bacho el KM hoy no ha fallado ¿sabes? no le ha gustado la temática salimos a la derecha este es el segundo que haces ¿no? el segundo que este es el segundo que hace ¿no? ¿cómo? que este es el segundo convoy militar que hace ¿no? no nosotros ya fuimos el primero nosotros ya fuimos con estos camiones pero fuimos en el convoy de salir digamos nos metimos con esto pero hacerlo así nos hemos atacado un poco ay canijo me he hecho una mierda parece que este sintonizado a la radio ¿eh? ¡canijo! no tienen los cancos ¿sabes? nos desviamos nos desviamos a la derecha ¡oh! ¡ay qué sueño! ¡epa! ¡pidó que estará con la misma estrecha! ¡gaste 60 milagros de esta estrecha! ¡golive! ¡golive! ¡no! ¡no se lo pueden tener la aparición! ¡supres! 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 ¡qué madre! madre mía el canijo como te veo el micro ¡qué mierda! como tengas churra va guapo madre mía la FPS como bajas por aquí tío ups ahora daños de remolque 5% jejeje jajaja 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 jaja me cubito el grito a mi dos ¿que os parece chavales? que un poco militar pa país dios o dos está guapo con la mitad de los que vamos ¿me? pues ya está así ya 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 se ha jodido ya se ha jodido a ver derecha hacia manresa otra vez otra vez el micro ahora sí que te vas a tener que comprar uno si voy a tener que ir por uno ya este ya ya ha muerto ya ya ha comprado por USB jajaja 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 para micro entonces es un rollo, no sirve para nada. Lo tienen de pendiente. Tendré que coger un adaptador que me saque los cascos y el sonido por el mismo agujero. Claro, porque yo escuchar o escucho, pero no me escucháis, si pongo otros cascos, porque necesito poner eso. Tienes que poner el rosa de maricón para el perrojo, que sepáis que también tenéis para todos los nuevos que vayan entrando, para que yo os oiga que entráis, que yo sepa que entráis y estoy despistado, exclamación K y escribid lo que queráis y lo lee la chavala esa que tenemos por ahí, la secretaria que hemos contratado. Una cachonda. Hemos contratado una secretaria, exclamación K y lo que queráis escribirme. Para que yo lo oiga, así si me pilláis despistado conduciendo, yo lo oigo, bueno y vosotros también. Y contesta, claro. Ya si, ya os contesto, claro. No, no contesto ya, es otra historia, contesta. Derecha, carril izquierdo, pero a la izquierda que diga, carril izquierdo, por la izquierda, de vio a la izquierda, carril izquierdo, todo eso a la vez. Maradona no mete gol. He oído por ahí. Maradona no mete gol. Maradona mete todo, se mete todo. Igual venía bien que pusieras que de vez en cuando lo spame el stream elements. ¿Quién era Maradona, el Eugenio? Como cuando pones discos, es que tampoco me interesa que lo sepa mucha gente. Si ya se da cuenta, la gente cuando vaya entrando y lo haga otra gente, exclamación K, y ya vean que habla la tía, pues lo hará otra gente. Tú tranquilo por eso. Si no, ya veremos si no me vuelves loco al final con eso, ¿eh? El Maradona es el Eugenio que no lo ha chivado. Sí, correcto, correcto. Maradona no mete gol. Maradona se mete todo. Es que vaya, vaya nombre. Vale, ve esta parda. Cámbialo, mira, si lo puedes cambiar. Ya, que merezco, tranquilo. Cuando empieza la pandemia, puede haber un colegio que se ve nada. Carril izquierdo. Ahora lo voy a cambiar. Obras en la carretera. Uf. A ver, si voy a cambiar, lo cambio ahora mismo. La bestia parda de Pucela se averroncha contra el rocaje vivo. ¡Calejo! Oye, si pasamos con los caminos a Francia, ¿se considera invasión? Pues nos vamos a ver si nos para apreciar o no. Los gendarmes. O los gendarmes. O los gendarmes. O los gendarmes. Que la tía contigo no vea. No vea. La voz que pone. Entra el chayo. Entra y sal del chayo a ver si cambia la voz. Jejeje. Con los demás le es bien, pero con el bachón le es súper rápido y no sé. A ver, ¿ahora? A ver. 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 Si. Si. Ha pegado a alguno. A ver. A mi te has atascado o que. Que yo sepa, no. Ay cañeca. Cañeca. De momento no. Conmigo. Conmigo hace en balas. Super rápido el haga así. Y aunque escriba algo corto no, tambien no? Hace lo mismo no? Que al carajo Al carajo Esa es buena No sé tío, voy a escribir algo corto Aquí te leas, sí, alguna gente lee de una manera, otra de otra, no lo sé Claro, eh, tío Nos desviamos a la rotonda hacia la derecha, hacia Andorra Es que se embala, tío, ¿qué pasa? Canijo ¿Qué pasa? ¿A qué está jugando, genio? ¿A qué está jugando? No, nada, estoy mirando Ah, estoy mirando, vale Mirá una rotonda aquí, aquí vamos a tener que subir un poco por arriba la rotonda ¿Qué hacéis aquí todos paraos? No, estoy en un cigarro Mirando, Robichute, mirando Hace como el presidente, la saquéis por la ventana y os miráis en los tejados Venga, bicho, la rotonda derecha, eh Estaba vacía, pues hay que aprovecharla Estamos en Andorra, chavales Andorra la vieja Andorra la bella Andorra Ahí va Andorra Hostia, ¿dónde ha dado? En la rotonda, creo ¿Sí? Estaba como grey Seguimos recto, eh No te pilláis para allá Vamos a dar ahí una vuelta de tonta Seguimos recto No sé El remol que ha pegado en la rotonda o algo ahí Sí, en el... Canijo En el bordillo o algo De hacer caneo El mar a la baja, canijo Para la baja, canijo El Sergio se ha caído en los autos a Bernadette Ni por esta ni por ningún sitio Igual llevo un capón o algo Normal, no hacer más que donarle al presidente Hostia, me cae muy mal el presidente ese A ver cómo suena la galleta Cada vez que veo un vídeo de él, me pongo una mala hostia No, no estoy poniendo cosas malas Estoy viendo a ver cómo sonaría y esto El otro día había un clip del tío que estaba en el bar y vomita Si escribís muchas as Pero dice A-A-A-G No pronuncia bien, tenés que escribir normal Y he puesto Ususadri Claro, no deja de ser un bot Bueno, a tomar por culo señal ¿Qué ha pasado? Que me he comido una señal Me la lleva a eso en medio Y lo chiste lo cuenta bien, Kanye Y a ver si entona Ahora me seguí En vez de tirar para la de izquierda Seguimos recto Vamos a hacer las otras curvas Anda, pasa nada Vamos a hacer las otras Es que en medio de que se mete pocitos imposibles Hay que pasar ¿Qué? Nada, déjalo Mira que te gusta ir por ahí Si es que hay poca ruta de autoregina en España He cambiado un poco Vamos a autovía Que hay más eventos Vamos al mismo sitio Hay más eventos y todo Con la autovía Bueno, también un poco más y tal Es que hay pocos sitios Pueden pasar por España Dice que por aquí antes había siempre gente Y ahora no hay nadie ¿Cómo que no? Se ha querido el rovichito el otro ¿Cómo que nadie? A ver, somos pocos pero mejores Ya, sí, ya entendía el rovichito Está entendido Está entendido Hola, canijo ¿Qué haces de tonto ya? Deja de escribir estas tonterías ¿Eh? Vale, vale, vale ¿Qué te ha gustado? ¿Qué ha gustado? Para una vez que me hablo una canción Para poco Muy buenas, Tetera Bienvenido Sí, estamos jugando Estamos jugando en ProMod Canío A ti es que te hablan para mí Para una vez que me hablo una canción Canío Pues estoy improvisando Canío Vale, pues si gustes Venga, si gustes Ya te paro Ya paro Sigue, sigue, sigue No, no, no Tú me ha dicho que para Yo a ti Vamos Fuera Al canal Se para Toma, toma, toma Acabamos de pasar A fronteras De Francia Y no sé por dónde Nos hemos metido Por este puerto Que lo estoy pasando Putas, ¿eh? Por las curvas estas Sí Se gira bien Entre el bicho Que no me hace más que frenar Y entre que yo Pero porque va Porque elante frena Entre que yo las pillo muy cerradas ¿Cuánto peso lleváis? Una, 14 toneladas Un poco Que niña Andorra está guapo, tío Y vía de curva Te supo Con Paño en el remolque Toma La tusa otra vez Madre mía, una tusa Pero o sea Voy a jugar un ratillo Vení Después nos vemos Muy bien Y me voy a poner A descargar el juego De que me han dado De uve A ver cómo es esto Pues para que creo que está todo en inglés A ver Después que me traduzca El revichito Que se le da un montón de bien El traducir en inglés A ver No hay niña ni idea Sí La idea dice Yo lo ponía traducido Para ver Estas promoviendo La península entera Para eso tiene que sacar Primero de la serie ¿Sabes? ¿Por qué nos vemos, Caní? A ver A ver si está rotundo Las diez Las suyas A dar yo A ver A ver ¿Cómo la haces, eh? Que te están vigilando Bueno Entendéis Allá Los de la Del visillo Mierda o Sausillera Lo que no me gusta De la versión nueva Son los pitidos De los camiones Suenan muy raros ¿No te gusta nada Entonces De la versión nueva? En pocas cosas Me gustan, eh Lo único El tuneo del Volvo El tuneo del Volvo Está muy guapo Eso es Un DLC Vaya Ojo, eh Si hubieran metido Contenido nuevo O algo Pues aún Poco a poco Repetan más camiones Eso sí Ahí vamos bajando Vamos a tener la lucha ¿Vale? Que ya estamos Casi casi Entre tinieblas Ya está aquí La becha parda ¿Dónde viene? Temear Temear Otra vez Todo lo que se me ve Que échalo fuera Ahí, ahí Rebichito ahí Y mañana otra vez, ¿no? Más caro 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 Otra vez ¿Ha contado quiénes? Ok ¿Qué es lo que dice él? Ay No te agarijo ¡Carijo! Se ha ido Se ha ido ya Más caro Pepepepepe Todos de verde que vamos chavales Ya he parado un momento para encender la luz para que le pongo el croma bien Uy, que mal se maneja con la cámara toxic Es que encima es que coge la cámara desde muy atrás, ¿sabes? Ahí tenemos el gasolinero, ahí vamos a parar un momento ¿Qué vas a apagar ahí? Ya encender la luz, lo voy a colocar el croma y encender la luz ¿Qué vas a apagar? Seguido ¿Qué vas a apagar ahí? Gracias por ver el video. ¿Este también tiene más depósito que el Volvo o qué? Sí. Estamos para 2.500 kilómetros. Si te salen puntos por ahí y va al puesto, quítalo hasta ahí a tiempo. He abierto la puerta que ha fresquito dentro esta tío. ¿Cuántos kilómetros se pone? Son 1.048. Todo está bien. Todo en 2006. Todo está bien. Todo está bien. Todo está bien. Es verdad, mi camión es más oscuro que el vuestro. Sí, te lo he dicho, ha puesto un verde más oscuro. Mientras más de día más oscuro se ve, tío. Se parece mal. Ahí la foto, cómo tenéis que poner eso. Se parece mal al de Cristóbal que al vuestro. Se parece mal al de Cristóbal. Es así. Ahora está diferente material, diferentes cosas ya, ya no es lo mismo. es que este es que está cambiando es soviético por eso es más oscuro por esta pinta es soviético de boca a boca que el atropello no 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 uno se va a la carretera a ningún lado a ningún lado a ese no sé investiga y alguna cámara hace un rato a ver y se aquí se corta a la derecha a vale no aquí a la rotonda que hemos pasado detrás que hay un pueblo de aquella y x y sale a la gas a la a la gasolinera es un atajo es un atajo que puedes coger saliendo de la gasolinera donde hemos salido en vez de girar aquí vale en vez de girar aquí a esta rotonda como hemos pasado giras a la izquierda y luego a la derecha vas por la carretera y sales y sales y sales para ver la rotonda no cantar a la mujer no canta no escribe no canta no escribe hola ha tardado tú que se ha dado con el bordillo que ha ganado no te has hecho caso Eugenio, no cantes más te das cuenta cuando te has hecho caso, no te han dicho nada Cristobal tampoco te dice nada es que sí que sí que es pero el Cristobal está vivo o... bien Eugenio, bien, no te aplaudes ni nada, ni Cristobal porque no respira nunca el Cristobal, eh estoy concentrado estoy concentrado salimos a la derecha de cuatro curvas que el agazo os acaba de pegar pues yo os he visto y habéis hecho habéis visto los tres camiones y habéis hecho la culebrilla bueno aquí tenemos que traer al Eugenio cuando saquen los 1.37 por el Promos con los camiones militares, que te parece Eugenio eh, bien, bien, yo me apunto yo me apunto, eh el Eugenio que venga con el de la República con el camión de la República jajaja lo llevas a este Promos o Eugenio? ya tengo descargado ahí no tengo ahí preparado tengo que por allá apunto para con el de la República muy bien que ya les vale este, ya les vale aquí vamos todo tranquilo mira que tranquilo vamos ya se han callado los espectadores se aburro se aburre se aburre se aburre haz tu la página habla con la chica del chat a ver que te cuenta qué chica la que te habla en el chat? cuando escribe no es cuando habla en el Gernadí ahhh 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 ¿Qué dices? ¿Qué dices? Bueno. Vale. Voy a escribir algo. Voy a escribir algo. Ya verá, ya verá, ya verá. Escribe una canción de ahí, a ver. No, no, voy a escribir, no, voy a escribir. Ya veré, ya. A ver. A ver qué hay que ver. A ver qué hay que ver. A mi casa. Vamos. Al carajo, canio. Derecha. En el siguiente desvío, carril del derecho, lo desviamos a la derecha. Ahí está. Ahí lo dejo, ahí lo dejo. Ahí lo deja. Ahí lo deja. Ahí lo deja. ¿Qué dejas? ¿Si no has puesto nada? Esta ya está. Ahí está, ya está enviado. Carlin derecho Eugenio, que pervertido Siempre igual Siempre pensando en cola y huevo ¿Qué me la hago? ¿Qué me la hago? No se puede tirar para adelante Sí, hay X Rotonda, pero se empieza a la derecha No, la segunda sería mejor dicho Segunda, segunda, que a primera se puede que suena hay X Segunda, segunda Vosotros no tenéis No tenéis el DLC pirata, ¿no? Yo no Pero bueno, se puede pillar, debe costar ahora nada Tampoco ¿Tú no tienes...? ¿Qué dices? ¿Qué dices? No, 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 no No tenéis todo nada para hacer un combo temático buca nero todos con el de pirata y llamó un barco de carga en la princesa se le para la derecha se ha pillado la capacidad de costar ahora que cuesta ahora un euro menos no sé creo que van a poner la baja enseguida seguido por el carril central uy ma pena la barrera la 9 menos cuarto temprano te va a costar de día no jodas por la hora que si no a qué hora te has levantado a las veinte y nueve cincuenta más o menos no puede ser cómo te va a levantar a veintinueve cincuenta nueve cincuenta he dicho nueve cincuenta yo he entendido veintinueve cincuenta si, si, dijo veintinueve nueve cincuenta el carril izquierdo te estás trabiendo la lengua te patino burdeos burdeos ¿tú viste por uno? ahora sí ahora fue uno antes no tú tú no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cómo ha quedado? ¿Cuál? A ver, en el aventero, va a ver Bien, 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 bien Bien, bien Hala, ponte al aventero que te llevo a la hostia, venga Venga, ponte al aventero ¿Ciramos esto? No se, no se, no se, no se, no se da Ya pise, ahora vengo, otra vez Otra vez Métame una botella Ahí, ahora vengo Es que el problema de eso es cuando abres el primer rizo ya A la izquierda Tienes que aguantar sin mear todo lo que puedas Por el momento que vayas a mear la primera vez Ya no paras No, es mejor ir a echarla fuera A ver si no Se te suben los calabres a la cabeza No, la tercera vez hay que mearla Si no la meas, menuda Hombre Hombre, yo no te he dicho que no la mees Pero yo te he dicho que la primera meada hay que aguantarla Porque luego ya no paras Hombre, lo estás viendo Encima el hombre que ya tendrá una edad Pues Ahora que no me oye Tienes más años ya que El hilo negro Pues con tal que se bebe Una cañica de nada Pues No hace nada más que mear Mear y mear y mear Está el hombre La vejiga suelto ya Ya la vejiga no es como cuando tenía 20 años Y encima está de mear Porque va al goteo Al goteo Nos desviamos hacia la derecha Nos desviamos hacia la derecha Nos desviamos hacia la derecha Un viaje Hombre, Eugenio Qué alegría Ya Tiene que te haya puesto el hombre Está más allá La edad ya La próstata ya no Lo mismo A ver ¿Quién viene ahí? A ver si va a... A ver si va a ser verdad Eso que dicen que a partir de los 40 Se te coge la vejiga Y tienes que ir más a la mea Buenas noches Buenas Kit ¿Has terminado ya el evento? Sí Yo no, todavía no Ya lo tengo hecho El Sergio ha aparecido aquí ¿Eh? Que el Sergio está aquí Sí Sergio, Sergio ¿Qué te ha pasado? Me perdí Me perdí Pero... He podido... He podido... He podido... Que se perdió, tío Se perdió Espacio ¿Con qué me he salido tan fácilmente de mí? Me entera ahora de eso Hola Miguel Mosela Muy buenas ¿Qué dice el Kit? Que si sabes cuándo... Si te vas aquí ya un buen rato Si te vas aquí ya un buen rato Lo que pasa... Ah... He tirado por la otra No, eh... Pues ya mañana Sí, bueno Y mañana dirán que ha pasado Y pasado dirán que al otro Y así te llevan todos... Claro, hasta que acierta, eh Claro Claro Vamos a sacar el DLC de Volvo Si le va yo aquí un rato para el SPG Ya está Ya está Ya está Ya está Estamos bien Miguel Aquí vamos Haciendo... Un convoy... Temática militar Militar Con el Volvo que le gusta aquí Claro, no me ha echado en ningún momento No me ha echado Desde ese vino No sé lo que le pasa del ordenador Va bien A ver, sellador Jodido por el culo Y si te gusta qué? Y si te gusta qué? Y si te gusta qué? Yo tengo Volvo Y tengo Mercedes Pa' borrer, tío Seguro que el Volvo que tengo yo No lo tiene tú tan guapo Como yo No, este sí que no lo tienes tú Así Militar Con los faros ahí abajo Cuidado Cuidado Ya ves Cuidado Mira, mira, mira Mira los datos verdes No había otro color No había otro color Que no fuera el verde esas que... Vamos a ver Los militares cómo llevan Que los llevan ¿Color rojo? Los vehículos Y encima la cabina pequeña Es que... No, la cabina es la grande ¿La cabina es la grande? Sí Bueno, pues nada Que al final he podido hacer el evento, eh No puede ser, no me lo creo Sí Al final he conseguido hacer el evento Si te digo lo que me han dicho que era Que era lo que no sabías hacer No, no, si no sabías Lo hacía bien ¿Sabes dónde estaba el problema? Una gilipolle de la más grande que te puedes tirar a la cara ¿Cuál? ¿Verdad que vosotros jugáis por Promot? Yo no, yo no No No, en Promot no sale En Promot no sale el evento Claro, en Promot no sale el evento Claro, en Promot no sale el evento Pues yo tenía el puñetero evento O sea, el puñetero de un Promot puesto, eh Y hasta que no me han dicho quita el Promot No podía hacer el evento Me cago en los muertos que parió el Promot Coño, claro Haz tu perfil aparte del Promot No, en Promot no sale Ya está todo el evento Un ave normal Bueno, se puede saber qué mierda dan con ese evento Esa es otra Una pintura Y la tractora ¿Y eso dónde has que ir a verlo? Y una excavadora Yo sí, la excavadora Pero la excavadora es con toda la gente Es mundial La excavadora es con la comunidad Pero si no hacen las doce tuyas No te la dan, eh Yo tengo las doce mía hechas O sea, tienes que ir a la página a reclamar la pintura La pintura tienes que reclamarla en la página En el Wall of Track Ah, en el Wall of Track En la página del Wall of Track Vale, vale Y luego cuando se complete una barra Te dará la excavadora Y te mandará Inicia el enlace que se habla de Steam Y ya está Joder, la mosca Me cago en sus mulas Me tienen amargado Bueno, 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 bueno Cuéntanos la historia del coche fantástico Bueno, bueno Qué asco tengo a la mierda del verano, tío Todavía no ha empezado Cuéntanos la historia del coche fantástico, Kim Todavía no ha empezado el verano Y ya me tienen asqueado Me ha escuchado Sí Cuéntanos la historia del coche fantástico Tienes por culo a coche fantástico Tampoco no funciona ya Joder No, no, no No es Joder A ver ¿Qué dices, Figuel? ¿Cómo va? Si querías hablar conmigo así Un capítulo es marido Por si no me doy cuenta, exclamación K y os cuenta la historia del Cosebal Táctico. Este aquí. Queda bonito así el convoy de todo verde con la bandera española, la chiquitita. Sí, dan ganas de cagar. ¿Sabes? ¡Ki! ¿Qué? El Ki es que no es original, siempre hace lo mismo. Tan cedido todavía, no es la persona que siempre hace lo mismo. No es original. No es original. Esto está de beco, no te cuesta el otro, no te cuesta el otro. Este aquí está el otro. No están en tu camión aquí. Solo por... A ver, aquí me han dado una cosa que pone Terra Constructor. ¿Eso qué mierda es? Eso... ¡580 kilómetros! ¿Os salen? Sí, sí. Eso tienes que construir una Terra Constructor. Vale, vale. Vale, vale. Pero, madre mía. Esto es una pintura por el camión. No miras que nadie se alcanzaba. Bueno, por lo menos dan algo, que otra vez no dan nada. Coño, ¿por qué quieres que te den? Madre mía. ¿Cuántas millones de pesetas, por ejemplo? Este es el juego en los partidos. Y ahí no, si la ruta era marcada, eh. Si la ruta era marcada, era marcada. Ya está joder, ya está moliado. No, pero si es que es verdad. Me hace mucha gracia este hombre. La pintura esa luego la puedes utilizar para esta versión o no? No, para uno... Eso es para uno 37. Vale, vale. Vale. Te dejará ponerla, pero te echará del servidor si entras en tu playa. Nada le viene bien aquí. Si hacen un evento y no regalan nada, porque no regalan nada. Si hacen un evento y regalan, porque regalan. No le viene bien aquí, ¿sabes? Entonces hay que comprarse el DLC de los piratas, ¿no? Oh, va. Ahí, ahí, mira, va. ¿Selección de cada uno? Yo, claro, lo he dicho que si lo tenéis ahí, que si hacemos algún día un combo de temática pirata y ya está, pero si no tenéis nada... Ahora, como cuesta... Ahí da igual. Costar a cuatro perras, me lo compré ahí. Se hace igual, se vea el camión y negro, ya está. Mira. Mira. ¿Qué pago tiene pasta? Eugenio, Eugenio, regálamelo. ¿Cuál? Es de los piratas. Pachito 2, te lo regalo. Jajaja. ¿Qué ha dicho? Pachito a mi cola. ¿Qué ha dicho? Pachito a mi cola, te la regalo, ha dicho? Más o menos. Joder, ha dicho. Pachito a mi cola, te la regalo, ha dicho eso. ¿Qué te parece? Ha dicho, pa' ti todo. Pa' estar, pa' estar... El legalo, no el otro. Cuidado. ¿Qué ha dicho? ¿Qué me ha dicho? Me ha dicho, pa' ti todo. ¿Pa' aquí lo otro? ¿Ha dicho? No sé, a ver, a ver qué nos dice, a ver. Y el kit, ¿dónde está el kit? El kit. Persona en casa, digo yo. Se ha levantado la silla, se oye de fondo. Kit. 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 . Mirá ahora, que vamos a... Vamos a pasear por Bilbao, el camión ahí. Verás, verás el dar, qué risa le va a dar. Vamos a ir de turismo por Bilbao, ¿eh? Antes de llegar a la empresa. Os recuerdo que llevo triple remolque, eh Si, sin peso Pero es igual, en una esquina como que quede enganchado, lo hemos jodido Puedo ver soltando a uno por el camino Mira, en el que se quita, en el que se quita, en el que se quita, en el que se quita y ya esta Si no, que me empuje el... este, el Sergio Mira, déjate, déjate, ostias Me ha salido, Daf ¿Qué? Un patito a mi cola Es que ahora me ha dicho, ahora le he entendido que ha dicho Daf Si, si, dijo Daf Como la cerveza de los Simpson ¿Daf? Lo de entrar en la ciudad Deja que ahí y ya esta ¿Has dicho Daf? Yo entendí Daf Si, o Alf No lo se Este Eugenio ya no sabe ni lo que dice Ahí Bueno, ya va quedando poco, o menos Le he quedado que chico Joder, poco Está a 9 y media o así ¿Hemos salido mas tarde? A las 7 y media o... ¿Y por qué aman si vas tarde? ¿Por qué? Atacararán preparado con la carga C Hö, que ya, albes vale Vamos esperando si venias Pero tampoco juegas en un player o que? Ahí si juega Solo Juega el gasol y se enfada más que si juega con nosotros Ahí no tiene que echar el gasol Hostia, es que la inteligencia artificial de un player, jodo Hay que tener que echar el gasol, ¿no? ¿Verdad? Muy bien, si yo llego Porque los camiones, tío, como conducen en un player, ¿sabes? Y los coches y todo Ah, igual entramos por la zona de Aragón Si va, hemos pasado po' Por la carretera, me parece Ven, no, ahora entra por las nubes Bueno, alguno, alguno igual entra volando a Bilbao Ah, bueno, sí, está igual Me avance ahí Ah, Olorón, sí, sí, pues si vamos por aquí, entaremos por Aragón Por, Olorón Y son por ¿Ves? Otro, vos te crees Y ya Eh, que se va volando No se puede tratar rápido los gordillos Y el peladillo sigue detrás, ¿no? Sigue, sigue No, no sigue Sigue, sigue siendo el trovador Pero yo no lo veo en el... Tenga un poquito más alejado, pero va ahí Ah, sí, sí, sí Ah, sí, sí, sí ¿Cómo te atreves a volver? ¿Cómo te atreves a volver, Eugenio? Eh 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 Oiga Eh Mande Es que reza, es que reza ya con ese tipo de... Cuesta arriba, cuesta abajo Y ahora ya ¿Cómo? No, no, que me estoy viendo aquí Cuesta arriba, cuesta abajo, amigo Duff, prepárate Duff Se quedan, vamos a menos, cuatro, diez Tres, diez Dos, diez ¿Pero a quién estás diciendo? A Duff Espera Tente si cuesta que nos metemos a menos A veras, veras, veras Ay, Dios mío Espera, veras, veras Veras que entra arriba, veras, veras Ya verás, ya verás Pues tengo un botóncico que es el cuadrado del volante Que como me rayaré Ha tomado por culo Mete segunda y mete 30 por volar Ahí está la catarata Subimos No Ah, pero ¿a quién le dices, Eugenio? Yo no sé si me dices a mí Nada A ti no Se te ha cortado Se te corta Se ha cortado Como que has dicho Eugenio Que se ha cortado el disco Que me estoy Que me estoy viendo directo Estoy viendo directo Y te... Andá, andá, andá Andá, andá, andá Andá Y me digo directo Eso va a cortar Andá, que es conmigo Andá, andá Tormenta hay aquí ¿Te has pedido? No, digo truenos ¿Te has pedido? Otra vez ¿Otra vez? Dos veces ya A ver, giro Mira, voy a pintar esto de por aquí Que nunca lo pinto Ya te voy a pintar Ya te voy a pintar Ya te voy a pintar Hostia, y encima Yo por ahí no me meto Canfra no tiene salida En el juego No No A ver, espera, espera A ver dónde va esto Juega, digo De pinta de esto Baje, vuelvo a subir Y giramos Y hacemos el primero aquí arriba Tuve que dar yo la vuelta En mitad del pueblo Es que por ahí te metes a Canfra El Canfra está partido Hay una barrera De estas blancas Yo, Cristóbal Yo que tú Tira para adelante Ahí no puede echar Unas charlas por eso Hay una empresa ahí Me he devuelto Tira, tira Tira para adelante Tira para adelante Calla, calla Ah, vale Que la empresa es esta A esta empresa Tenemos que venir alguna vez Tío, que mola Es complicado Ah, hacemos la pirula aquí Claro No hay nadie por aquí Ahora Cuidado, que mucho remol que hay Madre mía No me voy a dar vuelta Si usted lo bajas Coge un auto guardado Pero no quiero que consigas bajar hasta atrás Pero bueno, ¿cuándo me tiro yo ahora? ¿Por dónde es? Madre mía, ¿esto qué es? Por arriba, ¿no? Por aquí Vale, sí Vamos bien Pues muy bien, Berubeta Pues aquí Madre mía, la carretera esta Con tantas rayas Esto era lo que yo quería pintar Una locura, una locura Cuidado que se le presta A esta empresa vamos a venir La próxima El próximo Vamos a venir a esta puerta Arriba, Greg, cuidao Están ahí La empresa se ha caído Tenemos que venir Que esa empresa es complicada de entrar Es complicada de entrar Con Javi cargo Lo que no sé Es que hay por aquí un puente No sé si se podrá pasar ¿Eh? El Cristóbal con los cojones Dio la vuelta El dirección contra Rial Exclamación K Para si queréis hablar Que yo os vea Cuando voy concentrado conduciendo Exclamación K, chavales Exclamación K, chavales Y la secretaria Escribirá Leerá el comentario Por mí Vamos, que se va el grid para adelante Que estéis aquí todos parados Eso digo yo Que haces ahí parados ¿Qué haces ahí por ahí tú ahora? Yo sé que se vio por ahí Pues yo he salido Yo he tirado por adelante ¿Por qué te vio por ahí, Greg? Vamos Porque no tengo pintado eso Vamos, dale, Robichito Claro que vamos a poder poner a 130 No sé Estaban ahí aparcados ¿Han visto salir Tirar por adelante? Ya no te he visto Porque estaba con la cámara a cero Viendo Canfran Porque hay un puente por ahí Hay una estación No sé Tranquilo, ya veas el puente luego Ya veas, el puente luego Sabes tú Tranquilo, luego veas el puente tú Mira que yo Mira que yo Lleva el puente luego de allá ¿Eh? Vamos, chavales Vamos, chavales Mira, Eugenio Yo en la zona de Bilba con el coche Le tengo mucho asco A la derecha ahora Luego cuando Seguir el GPS A la derecha No tiene esto recto Hay que desviarse Para abajo Ahora Hostia Hostia lo que me está Lo que hay Verás, ahí ¿Quién viene el último? Mira, Sergio, atrás Viene muy atrás, eh A 600 metros Vamos a reducir A ver si nos pilla Vamos, Sergio, vamos Pidado a la curva Hostia Hostia, como zampo El Cristóbal Está aquí parado Sí, sí Vamos, Sergio Ese es el tramo Ya voy a ir mejor Ahora no puedo devolver ¿Eh? ¿Dónde hago una curva? Mira cómo va el punto Para atrás que para adelante El punto ¿Quién falta ahí? ¿Uno, dos? ¿Quién falta alguien más? No, falta Sergio No, falta Sergio No, más A ver si Se ve así El Mercedes Supongo que iremos Jaca Por Puente La Reina Pamplona Pamplona La Sebastián Bilbao Si es que por aquí Por España No hace falta el GPS ¿Seguro? ¿Seguro? ¿Ve? Bueno, bien ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal, eh? Hostia, el Mercadora de Jaca, tío ¿No? Yo pensaba que estaba así hecho Pasamos por Jaca, chavales Es el puticlú Suspilos de amor ahí Con la escalilla de caracol Habla de dulce, ¿no? Sí, ahí Estamos en el mercado ¿No necesitéis nada? Papel higiénico Necesito Higiénico Que estaba Que estaba agotado En el otro El DAF Necesita papel higiénico El DAF ¿Qué te parece lo que ha dicho? Eugenio ¿Quién? Eh ¿Cómo se llama? No me acuerdo ahora ¿A que le has dicho lo de Bilbao? ¿Verdad? ¿Qué ha dicho? ¿Quién? ¿El DAF? ¿Qué ha dicho? ¡Eugenio! ¿Qué? ¡Cojones! Vuelve a la tierra Está dormido Un reino Dime ¡Que se está hablando el DAF! Se está durmiendo el hombre ya Ya se está durmiendo O sea, a mí ya no se me pude entre los carros Lo que le dicen ¿Qué ha dicho el DAF? ¿Qué ha dicho el DAF? ¿Qué metré yo? ¿Qué ha dicho el DAF? ¡Ah! Miguel, Miguel Miguel Convoy Miguel Este es Miguel Y el Kia Igual No se viene de convoy Tampoco el Kia Se compró un Ferrari Para tenerlo en el garaje Mira el Mosel La gana A venir con nosotros de convoy A ver, dínoslo Mira, qué bonito Nosotros Bueno, de vez en cuando Ah, que no tienen el Euro Truck Víbora 70 Cuidado que viene Víbora Esa Víbora 70 Gracias por esa Rai Bienvenidos a todos Bienvenidos a todos Los que venís de parte de Víbora ¿Cómo estáis? Muy buenas Hola, Kramer ¿Dónde venís? ¿De la Euro? Pues aquí estamos Por Promoc Por España Con los camiones militares Por aquí Un rato Vamos hacia Bilbao A ver ahora que se va el día en Bilbao Verás, ¿verás? Verás, verás Verás, verás A lo, a lo, a lo, a lo Cristóbal te empujo Each wheel Each wheel Hola, somos los amigos de Iber 70 Aunque sea un cheto ¿Un cheto dónde? ¿En el PUC? ¿Y él? Y conductor de SRTV ¿Eso qué es? En Bilbao El Bacalado Sí, señor Vamos para allá Con el convoy militar ¿Sabes? Vamos a poner el orden allí Que están allí Que no hacen ni un punto caño Allí Ni un punto caño Allí con el coronavirus Vamos allí A desplegar el ejército en Bilbao ¿Sabes? A ver si el DAF Ya se pone más serio O la cosa allí El DAF Me va a cambiar el nombre En el Discord Me va a poner DAF 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 mental Como la cerveza Con la cerveza De los Simpsons Si es que Eugenio Es para matarte La cerveza Claro No sabe nada Con la cerveza De los Simpsons A ver Mosquito sacola Que ambulancia Más bonita Llevas No es ambulancia Hombre No es ambulancia Es un camión Mira Llevamos Lo que pasa es que llevo Las rotativas puestas Llevamos un camión Vamos todos de verde Con la bandera de España Ahí Como Cuidado Frena Cristóbal Frena Dios mío Cristóbal Que me come ¿No ves? ¿Veis? Todos los que vienen detrás También de verde Con la bandera de España Puesta Convoy Temática militar Ya está Vamos a pasar por ahí Yo te veo Porque me gusta El Eurotruck Y lo que transmites También Muchas gracias Miguel Si es que A alguien le tenemos que gustar ¿No? Ay A Pamplona Victoria Pamplona 2.39 2.40 Te voy a estar Joder Me va a ganar 800 y pico Se le ha ido la pinza En un punto Joder Mira que tiene tiempo El juego ese ¿Eh? ¿De As A Space? ¿Cuál? ¿Cuál de los tres? No hay Ahí está el aeropuerto Con el 2 Yo los tengo ya subidos Yo los subí En su momento Los subí todos A YouTube Por la derecha En su momento Subí el 1 2 Y el 3 A YouTube Tengo subido todo Tengo unas ganas De volver a Pamplona Que ni lo imagináis Pasándolo con Cheto Muy bien Así tarda menos Y se va antes al 3 Podría hablar con la exclamación K Si queréis también Hacer una demostración Ahí El fin de semana que viene Seguramente con mucha suerte No nos veremos Pero el real El de la cara oculta De la luna ¿Eso cuál es? ¿El real? El real El fin de semana que viene Seguramente no estaré Si no cambia las cosas No estaré No nos veremos ¿Y no volverás? ¿Eh? ¿Que se va a dónde? ¿Que se va a dónde? Hombre que volveré El lunes tendré que currar Digo yo A ver pero para ver ¿Te vas de fiesta? Él me irá a la montaña El fin de semana que viene ¿A la montaña? Sí A mi casa de la montaña Ah Ahora que se podrá A partir del lunes Que se podrá viajar Entre comunidades autónomas Le puedo subir al Pirineo Igual que se los ocupa metidos ya Pues sí pues Como tenga ocupa Van a salir a espadazos De casa Yo no espero a la Guardia Civil Ni nada Yo entro a saco Claro que sí Miguel Yo estoy pasando también El Jazz Space 2 Pero sin chetos Y en los lugares más difíciles Haciendo el pino Joder macho Haciendo el pino y todo Madre mía Haciendo el pino ¿Qué te lo estás pasando? ¿Andando con las manos? Yo ya te lo digo Si yo algún día subo Y me encuentro gente en mi casa En plan ocupa Yo no espero a la Guardia Civil Ni hostias Lo tengo más claro que el agua Yo me quedo sin puerta Ya pondré una puerta nueva Pero yo entro y lo saco a hostias Hace falta Y luego ya pagaré la multa No, no, no Yo no llamo a nadie Yo entro directamente Si tengo que darme a palos Pues mira Y apagaré la multa Bueno, voy a cenar Crack A ver si un día quedamos En los no-runner Vibora Es que yo lo tengo En CODES No lo tengo original Todavía Lo estoy jugando En formato CODES O igual O igual que si me entran Un día a robar Por la noche en casa Y estoy durmiendo Y me despertó Y los pillo Pobrecicos El problema es que le pegas Cuatro tiros Y la culpa es tuya No, es que cuatro tiros No lo va a pegar Pero le pego Una de esas manta de hostias Derecha, derecha, derecha Y la culpa es tuya Bueno, pero si son cuatro palos Mira, pagas la multa Y ya está ¿Sabes? Le pegas cuatro palos Y dices que ya venía Que ya vienen Entran con los palos A tu casa Cargármelos no Porque si me los cargo Entro a la cárcel Y me juego la vida Pero dale de hostias Pillar hasta en el caer De entidad Pero si tenéis que ser Como Estados Unidos Estás en mi propiedad A carajo A ver, hubo aquí Uno que sale de la noticia Que estudiaba Artes marciales En plan samurái ¿Sabes? Y tenía cátaras en casa Y le entraron Tres tíos en casa Y se liban a katanazos Y casi se los carga Uno le coge Le hizo un corte Desde el orden Le entró la katana Por los dedos Hasta la muñeca Tío Le abrió la mano Y encima Encima Le escogió Y tuvo que pagarle ¿Sabes? A ver si es el problema Le dice Mira yo le cojo Les pago la multa ¿Sabes? Lo que me cueste Pero se lo pensarán Otra vez Se lo pensarán A dos veces Antes de volver a entrar En mi casa Y encima El otro Le va a pegar Le va a pegar Con la katana Y no se lo tuvo Con otra cosa Que para el golpe Con la mano Pues ala Toma por culo Estamos por Alaska Alaska Casi terminando Bueno casi Haciendo las misiones De la primera isla De Alaska Antes que me roben algo O que le hagan algo A alguien de mi familia Vamos Yo no Yo no me lo pienso Pero matas al otro Para defender a los tuyos Y al final La culpa es tuya Claro Y encima vas tú a cárcel ¿Sabes? Claro Claro Pero si hay Se hará por ejemplo Hasta para lo del tema Joder Lo del Me parece que lo cambiaron Hace poco Hay uno por ahí Por Irún Rondando Lo de la Lo de la eutanasia Si tienes un enfermo Un enfermo Un familiar enfermo Que no se vale por sí mismo No se puede mover Si tú le suministras El veneno O lo que sea Se te cae el pelo a ti Claro Ahora ya no Ahora ya le han cambiado eso Desde que salió La abuelica esa Que le metió El marido El chute Para que se muriera Ya Ya se ha cambiado Que eso también Le veo Una injusticia Que pasa Que la persona Que está así De jodida No se puede quitar La ayuda No se puede quitar La vida Si decide Eso es porque Está hasta los huevos Ya Ya pero bueno También hay que estudiarlo Un poco Hay que Hay que hacer las cosas Hay que hacerlas Cuidado Cuidado Que muy bien Que muy bien De momento Ni he rozado Cuidado Daft Daft Como que Mira 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 Cuantos ¿Quién es ese que va El último El vice ¿Esto qué? ¿Si a Bilbao o qué? No, no Esto es Santander Están Sebastián Sebastián Santander está al otro lado Tres Tres Y dos Cinco Van por ahí arriba Joder la mosca Me cago en yo la mosca Me cago en yo ¿Dónde está la mosca? Aquí Aquí Joder Es que con el tiple de hermoso Que me tengo que meter Al cabricontario Sagitario Sombra Mira Un convoy Va por ahí Ocho van por ahí Son españoles No ¿No? No Son brasileños O portugueses No Pone BR Ahí Bueno Pone Espanyol Uuuuuy Casi me lo como Al Cristobal No creo que hace disparazo aquí Semáforo Y para que venga El vice Detrás Pues yo me he quedado En un sitio Que vamos Que te cagas Sergio Irá Menos 10 SPS Por aquí Me baja A mí un mogollón Saco la mosca más pesada De todo el pueblo Tío No me joder Derecha Espera El bicho La otra vez se va a saltar El semáforo Me aburro ya A dormir Ahora aquí se me ha quedado atascado el DAF El DAF Joder con el DAF Derecha Madre mía Qué lío de carretera No hay rayada aquí ¿Por qué te he dicho yo que tenía asco a Bilbao Yo no he morido a Bilbao Porque para entrar y salir de Bilbao es una puta locura Estoy discriminado constantemente el GPS Estoy discriminado constantemente el GPS Si no Ay, 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 ay ¿Qué le pasa a usted? Me aburro ya A ver si llega ya Se nos aburre Pero bueno ¿Cómo te vas a aburrir? Se nos duerme Ven, vete una cervecica Vete una cerveza, hombre No creo porque Que se nos viene un fuerte Ven aquí 120 kilómetros nos quedan para llegar, chavales Ya estamos llegando Ya estamos llegando Ya estamos llegando Eugenio Ya estamos llegando Ya estamos llegando Ya estamos Como decía Entonces ya queda Podemos llegar La traca final Sí, pero ahora es autovía Autovía No da igual No da igual Puedo casarlos Quiero parar A ver si Vamos por ahí Porque he quitado un punto antes No va a ser que se haya restaurado La ruta de otra manera ¿Sabes? Así que pisar un poquito el freno Aquí a la salida de la gasolinera Que quiero mirar la ruta Un segundo Mételo al arcel Joder Que la gasol Ha pegado Cristóbal Todo bien Todo correcto Todo bien Todo correcto Y yo con marelo Venga va Salimos ahí en cuesta Sin ningún problema Vamos que nos vamos chavales Estamos llegando A Bilbao Vamos a pasar Al TAP Por el Vamos a callejearlo Por Bilbao Y a la mosca Mira este viene Este es el convoy ese Viene aquí A todas las hostias Se ha perdido Hostia Como va eh Mira, mira, mira Mira, mira Mira, mira Joder Había colgado Pues que vale Joder Yo Seguro que es el Eugenio Que va conduciendo ahora Vamos para allá Vamos a callejear Por Bilbao Un poquito Antes de llegar A la empresa Que por ahí no hemos metido Todavía al Al dar Ya verás tú Ya verás tú Ya verás tú Ya verás tú Que te espera Que te espera De aquí a de aquí Un minuto No, no porque No porque él va de vacío Lleva remolque Pero va de vacío Llevo tres Y a verás ya Y él Sigue pegando volantazos Cristóbal Se aburre ya Adentro sueño también Estoy calentando ruedas 80 kilómetros Nos quedan chavales Ya estamos llegando Llegamos a un peaje Ya mosca Me voy a cagar en la puta Voy a coger la escopeta ahora Peaje No hay telepaz Casi Con lo bien que queda Con lo bien que queda Mira que bonito queda De ejército español Chavales Madre mía De la guardia civil Eh Los camiones De la guardia civil Y ahora después voy a poner Al fallo otra vez No voy a palillas a poner No te gusta el Fari A mí no Como canta Tampoco Me gusta el Fari No tengo personas Todavía no me gusta con él Te tienes que presionar Cuando hablas de ese hombre Es el cadáver A la derecha De Forex no No mira No me gusta Estoy con Seven Days Today Se lo he visto Pero no me bola Ya prepárate ahora Ahora explique me lo bueno Ya Sí Prepárate ahora Prepárate ahora Ahora me lo bueno Ahora me lo bueno Tampoco Y te lo pasas aquí Este pedazo Verás Verás Bueno pues estamos aquí ya A 27 kilómetros De destino No se me va a dar barrera No se me va a dar barrera Me escondíe Me escondíe El S Que le ha pasado a ese Mira que se ha escondiado Pero vamos a ver Como te estrella Ahora que al final 27 kilómetros De No se lo entienda Mira aquí Tenemos ahí a la Guardia Civil Haciéndonos al contacto Que no ha volcado Que me di con Con una pared Claro Los de la Heineken Tú Si Eugenio Los de la Heineken Porque van de verde Ya 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 Te entiendes Te he entendido Correcto Esa próxima Mira el GPS Dar Mira el GPS Mira 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 No quiero ver nada todavía Vamos a cariñer un poco Por el Bilbato Lleva Lleva el basurto Lleva el basurto Tú Que en basurto Estaba yo Haciendo una fiesta De romanos Ahí Venga Gidamos a la izquierda A la derecha A la izquierda Tienes razón Tienes razón A la izquierda A la izquierda chicos Mira 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 Hola Pedro De nuevo Buen espacio ¿Eh bicho? Tranquilo Tranquilo Ya llegamos Ya llegamos casi Estamos callejeando A un Bilbao Bueno es una ruta turística Bueno pues por lo menos Así lo descubro ¿Sabes? Mira con los coches Que hay aparcados A la derecha Que eso No están haciendo daño a nadie Este tiene un poco El culito de atrás La pulvereta Y aquí Cuidado con el culito Cuidado con el culito Debe venir Deja los culitos tranquilos Bache 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 Fena Que hay un poche gordo Fena Fena ¿Qué pasa ahí? Pensaba que me había quedado pillado Pero no Todavía no Es que Es que Que La farola La farola La farola La farola Cuidado con la farola La farola Y ahí está la cuesta Donde el KM Se quedaba siempre ahí Con las cargas ahí La lomita esa Ahí hay que traerlo Esto con Javi Cargo Y se caga Bueno Javi Cargo Mira Siguiente Fue donde me quedé Eh Cristóbal Que la lias ¿Qué ha pasado Cristóbal? No sé Que ha hecho Con los remolques Pero le han pegado Un bote Mira 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 como Bache Desemparado Todo Ya la veo Mira como van deseparados todos Hasta ahí Kistóbal Aquí Por aquí No vamos a ir A ver Vamos a ver Cómo van estos Mira Kistóbal Cómo se ha quedado A ver He hecho que se pare Cuidado la curva Cuidado A ver Cuidado bichito En la curva Cuidado Vale Va Voy a aprovechar un segundo Y me va a quitar Todos los puntos ¿Eh? Me va a quitar Todos los puntos Que se me está volviendo El GPS Tonto ya Vale Mira Sergio Madre mía Doblo las curvas Derecho Tío No se gira Ni el camión Con el lag Esta cuesta Esta cuesta Con un heavy cargo Hostia No la subía Ni el Volvo ¿Eh? Lo que le costaba Subirla Al Volvo Esta cuesta Con la locomotora Claro Según que Todo a la derecha Que ya salimos De calle Pues no ha sido Para tanto ¿Eh? Hombre Con estas cargas Es con la locomotora Con una carga Con una heavy cargo ¿Eh? Yo pensaba que me iba a quedar Enganchado Con la heavy cargo Es con la jodida 14 14 toneladas 14 Y él lo lleva vacío Él lleva el revuelque Pero no ha hecho carga Entonces lo lleva vacío Me he perdido A ver Venga ya ¿Estás perdido? Se ha perdido el revuelito ¿Sabes? Tranquilo Tranquilo Ya me he vuelto a encontrar El hospital de basurto ¿Qué tiempos? Es que el verano El verano pasa Me lo pegué Prácticamente Me iba curando O sea que Acabas todos los cojones Bueno Pues ya estamos llegando Ya se ve ahí El destino A él le den un espacio Y en octubre dije Vamos ¿Qué hacemos? Pues me voy a Bilbao A ver a la polla Recordar Con cierto Se anda con gusto No pica Espera ¿Aquí en Bilbao hay Ferri también O qué? En el promo Pues he visto el cartel Que ponía Ferri No hay Ferri No Eso está en proyecto No puede ser 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 Pero España A Francia O sea que puede ser Ferri Venga Terrasil Ferri Me parece Ya pero en el Terrasil Pero España España no Uy Uy Cristóbal Como la ha ido Ahora Pero en el Terrasil Ahora que hagan un transbordo Para entrar por Francia Por España Por Ferri Ya Me callo Verán el cartel La fa Hostia No voy a poder aparcarlo bien Ya te hay que pegar Por un pelo Teo Ya te hay que atestarle Al camión Pintarle uno en uno Cabrones Lo va a meterme aquí No, no, no Porque ahora tengo que hacer yo aquí Una virguería Hay colisión con esto Sí Dar, dar Dar remolque Para que Para que No hay colisión dentro No 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 Pero ya solta la carga No, tú Pero no es así Ah, no te la pillan Tengo que apagar el motor No me la da Tienen que desaparecer los contenedores Encima del remolque Hostia que igual Igual salgo yo de aquí Es que aquí con el cartel Ok, Miguel Aquí con el cartel habrá colisión ¿Ves? Yo como no tengo carga Voy a salir ¿Qué cojones tengo detrás? Descarto el remolque Si quieres Por menos va que no haya zona de colisión Voy a quitar el remolque Esto es el remolque Este A descartar Vale Lalito472 Gracias por el follow Y bienvenido al canal Mira Ya me lo ha dado No Ok No 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 El motor Pues Desaparece la carga Y nos quedamos con el remolquito solo Hola Ivan Elber, gracias por unirte, un saludo enorme Ah, descartamos el remolque, vamos a desartar el remolque Vamos a salir de aquí A ver, no me quedo enganchado, con el remolque me quedo enganchado con la cabina Si es que somos muy listos ¿Ya se ha ido el Cristóbal? Me la pone aquí para la foto, chaval, en la foto Adiós La foto, la foto, la foto Voy, voy, voy ¿Dónde está el Dab? ¿Se ha salido? Mira, aquí donde estoy yo la podíamos hacer Mira la que chula queda ya por aquí Vente para acá que la saco Voy, 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 voy Si la sacas no se si voy a ir No sé que hay muchos los camiones, que se vean todos No se vea uno encima del otro Voy Mira la muera mosca Madre mía, la que tenía ahí liado Hay un cartel ahí, cuidado con el cartel A ver, esto va el cartel, le damos más para adelante A ver, esto va el cartel, le damos más para adelante Le damos más para adelante Le damos más para adelante, dad A ver, espera, no mováis, Cristóbal, a ver el revichito, ya está ahí, el revichito, a ver, espérate esto derecho, derecho, revichito, derecho, está torcido. Torcido porque estoy subiendo encima de un bordillo. Asina. Cristóbal, un poquito más para atrás, tío. Dale más para adelante, Sergio. Quieto, quieto. Quieto, quieto. Cristóbal, tú más para adelante. Pero joder, quédate quieto, Sergio, dale para adelante. Dale para adelante, dale para adelante, ya, quieto, ya, quieto, quieto. Ahora un poco para atrás, madre mía, aquí lleva un lado que no vea, mira, aquí lleva un lado que no vea. Para atrás. Ya, venga ahí, venga ahí. Dale para adelante, Cristóbal, dale para adelante, Cristóbal. Dale para adelante, Cristóbal. Vale, quieto. Ahora yo para atrás, ¿no? No te muevas, Sergio. Pero Sergio, tío, quédate quieto, cojones. Quédate quieto, cojones. Vale, sí, ya pongo el frío en la mano. Dale para adelante. Madre mía. Madre mía. Ya, ya. Un poquito ahora va para adelante, Cristóbal. Y el dar para atrás. Dar. Dime, poco para atrás. Un poco para atrás. Ahí, con más. Ya me dirás, ¿eh? Para adelante. Más para adelante. Madre mía. Madre mía. Quieto. Me parece que, claro, como es de noche, macho, este juego siempre es de noche. No se ve bien la... Es que es de español. Claro, ya podría tomar por saco. Ahora pues. Pues. Hasta la próxima. Ya voy a aguantar el directo. Gracias a todos. Gracias a todos por haber pasado. Y ya nos veremos la otra vez.